Tenemos que presionar siempre. Sabemos que es un partido claro para nosotros. Es un partido que sí o sí tenemos que sumar de A3 y no hay algo que presionar. Sabiendo que nos falta un poquito de ritmo de fútbol, pero es una desiguda de nada. Sabemos dónde queremos llegar y así va a ser y amar desde ahí como Paranaense. Sí, el grupo está trabajando bien, laburando muy fuerte. Hoy fue una práctica bastante dura por la manera en que laburamos todos. Sabemos que tenemos que ser así porque ya nos toca un partido muy importante cerca. Sabemos que el grupo está bien. Están bien, todo es un gran momento, con casi ninguna bala para el partido. Y aparte, el tema de la regresión del fútbol boliviano, para nosotros es muy importante también. Porque sabemos que los equipos están regresando, los jugadores están regresando al país para entrenar nuevamente. Y es importante para mover también a todo el fútbol boliviano que también necesita también, en medio de todo lo que está pasando, un momento de alegría también. Es importante, tenemos que hacer la obligación en nuestra casa, ganar los tres partidos que nos toca acá y tenemos que sacar puntos afuera para garantizar la clasificación. Pero primero tenemos que ir partido a partido, tenemos Paranaense, no estamos empezando a empenhar a gol, no estamos empezando a gol a gol. Tenemos Paranaense primero, el partido que nos toca ahora, lo más importante de todo año. Entonces, este partido que vamos nos concentrar para ganar. Paranaense es un gran equipo, el año pasado vino contra nosotros, es un gran partido, muy duro. Y no tienen libertadores, otro espíritu, otro tipo de competencia. Ellos están ahí cerca también de nosotros, estamos todos empatados. Ellos saben que vienen acá y se puede sacar una victoria, sacar un buen resultado también, puede cambiar todas las cosas para ellos. Entonces, no tenemos que dejar de dar ventaja a ellos en ningún momento, concentrados siempre. Y tenemos que hacer lo mejor de nosotros el día martes para sacar los tres puntos. ¡Gracias!